Se que tienes miedo y no creas que yo no, también yo Sé que a veces piensas que no es cierto, pero por favor déjalo Sé que siempre encuentras la manera de seguir Que digas que no es cierto, no es vivir Y es por ti que he vuelto a sentir, que vuelvo a saber mejor de mí Y es por ti que he vuelto a vivir, por fin lo entendí Sé que tienes miedo y no creas que yo no También yo Nunca imaginé besar tus labios y saber que lo nuestro iba a crecer Y ahora entiendo Tantas cosas buenas que escribí sobre el amor Ahora entiendo la razón Porque sé que es por ti que he vuelto a sentir, que vuelvo a saber lo mejor de mí Y es por ti que he vuelto a vivir, por fin lo entendí Sé que no piensas que puede cambiar Te voy a recuperar, te voy a recuperar Te voy a recuperar Y es por ti que he vuelto a sentir, que vuelvo a saber lo mejor de mí Y es por ti que he vuelto a saber lo mejor de mí Y es por ti que he vuelto a vivir, por fin lo entendí Sé que tienes miedo y no creas que yo no, también yo Sé que tienes miedo a shattered Si hay miedo y no crappy giorno työre fatto Eso decide lo de mí Sé que tienes ganas Sé que ereski